¿Cómo te llamas? Dram ¿Y cómo te apellidas? Este, Parary ¿Y vas al jardín? Sí ¿Sí? ¿A qué jardín vas? A de Juana de Asbaje ¿Está muy lejos o cerca de tu casa? Cerca ¿Está cerca? ¿Y te gusta ir al jardín? Nada más cursa por acá y ahí está ¿Y te gusta ir al jardín? Sí ¿Sí? Oye, ¿y qué es lo que hiciste ayer en el jardín? Este, jugué, es que traí un rayo McQueen pero lo escondí ¿Y qué más hiciste aparte de jugar? Este, igual, en el recreo jugué mi rayo McQueen ¿Y en el salón? Este, estuve trabajando ¿Qué trabajaste en el salón? Un experimento de una botella mineral con agua Le echas pasitas y empiezan a volar ¿Y te gustó? Ya, se llama ballet acuático Ajá, órale ¿Y te gustó? Sí ¿Sí? ¿Y a tus compañeros les gustó? Sí ¿Sí? ¿Y qué más hiciste en el jardín? A unos no se les subía Pero a otros que si les sabían se les regalaba todo ¿Y por qué crees que no se les subía? ¿Qué pasó ahí? Porque, este, no estaban las burbujitas subiendo Ay, mira ¿Y qué más hiciste en el jardín? Este, nada más y yo me fui ¿Nada más? ¿Y no les dio un premio a la maestra? No ¿No? ¿Y si te da premios o no te da premios? Sí me dio uno ¿Qué te dio? Que pintara un vasito de papá Mmm, ¿y por qué pintaste un vasito de papá? Porque es el día del papá ¿Cuándo es el día del papá? Hoy Ah, hoy es el día del papá ¿Ya se lo diste a tu papá? No, todavía lo tengo en la escuela Mmm, bueno Este, ¿y qué es lo que hiciste hace rato? ¿Hace rato? Ajá, desde que te levantaste, ¿qué es lo que hiciste? Estaba jugando ¿Y qué jugaste? Ve, ve que comenzó a llover Ah, sí Me salí para agarrar una cosa que no se mojara Ah, ¿qué cosa? Este, una cartera y una tabla de número uno Oye, ¿y qué comiste? Este, una hamburguesa al ratito Ahorita, la hamburguesa Y al rato, nada No, ¿y a qué hora te vas a dormir? Pues Llamero, ¿qué todavía te vas a hacer? Llamerito, llamerito Llamerito Oye, ¿y no jugaste cuando llegaste de la escuela? Sí, ¿a qué jugaste? Este, los camiones A los camiones ¿Y no jugaste con tu hermanito? Sí, ahorita que yo llegué Estabas jugando ¿Qué estabas jugando? ¿O no estabas jugando? Sí Estaba jugando Igual en los camiones Ah, bueno Oye, este, ahorita te voy a presentar unos objetos, ¿sale? Y me vas a decir si los conoces Y qué te imaginas que son ¿Dónde? Bueno, a ver, oye ¿Qué es esto? Un cucharón Un cucharón ¿Y para qué lo utilizas? ¿O quién lo utiliza? Para voltear ¿Y quién lo utiliza? ¿Cómo se llama? Mi mamá Tu mamá Adriana Adriana, se llama tu mamá Adriana ¿Y ella lo utiliza? ¿Y qué te ha cocinado? Casi no ¿Y qué te ha cocinado? Casi no Casi no te cocina Unas memelas al cocinar Ah, unas memelas ¿Y te gustan las memelas o no te gustan? No ¿Sí? ¿Y qué es esto? Una cacerola Una cacerola ¿Y qué hacen con esto? Le ponen esto así Le hacen así Y así Una, según esto es una cuchara Le hacen así para la sopa Mmm ¿Y quién la ha utilizado? Ella todos los días ¿Y quién más lo utiliza? Pues nadie más Solamente mi mamá Ah, nadie más ¿Y tu papá no lo hace? Sí, bueno, no está mi mamá El lugar de mi mamá lo hace él Ah, bueno ¿Y tú nunca has agarrado la cacerola? ¿Ya has cocinado algo? No Paso Paso No puedo prender No, no lo puedes prender ¿Y qué es esto? Es una lonchera Como algo así Es una lonchera Aquí pones una manzana Ajá Y tiene forma de manzana Y aquí la llevas ¿Y a dónde la has llevado? ¿O dónde la has utilizado? Uy En mi escuela ¿En tu escuela? Porque aquí luego traigo una manzana Me la llevo en mi mochila Y sopa, le vamos Mmm ¿Y siempre llegas temprano a la escuela? Unas poquitas tardes Todos los días Ah, bueno Oye Y este ¿Y qué es esto? Una engrapadora ¿Y para qué la utilizan? Para engrapar ¿Qué engrapan con esto? Pues Hojas Hojas Ah ¿Y por qué es importante? Mi papi todos los días casi no los Casi todos los días la ocupa No No Pero si has visto que la tiene Casi Casi Cosas Pero la tiene más grande Ah, la tiene más grande Y entonces ¿Estas qué son? Este Son estos Donde se los pones para que engrapen Ah Bueno ¿Y esto? Una pinza Una pinza Lo hace así pero yo no lo puedo agarrar A ver, agárrala Así ¿Y qué hace? ¿Qué hacen con esto? Pues No sé con nada No, mira Por ejemplo No sé con nada Si le ponemos esta hoja ¿Qué hace? Le corta ¿Cómo corta? A ver, enséñame A ver Está al revés Así A ver Corta Fuerte ¿Qué hizo? Cortó A ver otra ¿Y para qué crees que le hagan los hoyitos? Para poner otra cosa Ahí Como esta libreta ¿Dónde está? Aquí está Para eso la usan Para hacer estos hoyos Para hacer Ah, mira Y le podemos poner uno de esos, ¿no? Oye, ¿y qué es esto? Una memoria Donde le pones a la computadora ¿Para qué? ¿Para qué? Para, no sé Para cargar una cosa Algo así Oye, ¿y qué es esto? Teléfono ¿Un teléfono? Le puedes llamar a alguien ¿Y dónde tiene los números? Hola No tiene los números ¿En dónde? A ver, dime ¿Dónde tiene? No No se abría aquí Entonces, ¿es un teléfono o no es un teléfono? No Entonces, ¿qué crees que sea? Es un radio ¿Un radio? Sí A ver, ¿qué vas a hacer con el radio? Le hablas a otros Así que, sí ¿Y tú lo has utilizado? No ¿No? ¿Tú no tienes radio? No tengo Entonces tengo teléfono, 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 teléfono ¿Tienes celular? Claro Oye, te hago unas preguntas Este, todos los, mira, escúchame bien Todos los animales son perros ¿No? ¿Los perros son animales? Ajá ¿Y entonces todos los animales son perros o no? No ¿Por qué no? Porque no pueden ser iguales ¿Qué animales conoces entonces? Cebra, jirafa, elefante ¿Y en dónde los has visto? Pues, en los changos ¿En dónde los has visto? Pues allá en Orizaba ¿En Orizaba? ¿Ves que hay un río? Ajá Ahí hay animales castigados Entonces no todos los animales son, son este, perros No 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 Oye Son otros animales A ver, te digo otra Este, en el corral hay gallinas Ajá ¿Y las gallinas viven en el corral? Sí ¿Entonces es lo mismo en el corral hay gallinas que las gallinas viven en el corral? Mmm ¿No? Mira, en el corral viven las gallinas, ¿no? ¿Entonces en el corral hay gallinas? Sí ¿Entonces es lo mismo o no es lo mismo? Sí Sí Oye, y este, ¿tú sabes por qué llueve? Sí, para las plantas ¿Cómo? A ver, explícame Salen rayos A veces cae en el cerro ¿En el cerro caen? ¿Qué cae en el cerro? Pues rayos, no inventes Rayos ¿Y a ti te da miedo cuando llueve? Sí ¿Cuando llueve sales a la calle o no sales? Yo, me chocan los llenos ¿Por qué? Porque todavía No te gustan Y me chocan, parece que chocó un carro o algo así No me dejan a veces dormir en la noche y paz, 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 paz Ay, bueno Pues gracias, ¿eh? Oye, dile adiós a la cámara Adiós 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 Adiós